La Virgen se fue a lavar sus manos blancas al río El sol se quedó parado y la mar perdió su ruido Vamos, vamos de prisa a Belén, donde el niño y la Virgen se ven A este lindo, que bello, que hermoso, que bonito, bonito y gracioso Vamos, vamos de prisa a Belén, donde el niño y la Virgen se ven La Virgen se está peinando su peine de marfidera Rayo de sol sus cabellos, la cinta de primavera Vamos, vamos de prisa a Belén, donde el niño y la Virgen se ven Ay, este lindo, que bello, que hermoso, que bonito, bonito y gracioso Vamos, vamos de prisa a Belén, donde el niño y la Virgen se ven Señora Doña María, perfume de los cazmines A su niñito le traigo un parcito de botines Vamos, vamos de prisa a Belén, donde el niño y la Virgen se ven Ay, qué lindo, que bello, que hermoso, que bonito, bonito y gracioso Vamos, vamos de prisa a Belén, donde el niño y la Virgen se ven Ay, qué lindo, que hermoso, que bonito, bonito y gracioso Vamos, vamos de prisa a Belén, donde el niño y la Virgen se ven